Con más del 98% de respaldo, Alberto Núñez Feijó ya es el nuevo presidente del PP. En el Congreso Nacional que se ha celebrado en Sevilla, cerrada ovación de los suyos y comienzo de una nueva etapa en el partido. ¡Aplausos! Benjamín López. 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 hasta los 8 bajo cero esta madrugada.